¿Usted le tomó declaración indagatoria o la del arrepentido a Gutiérrez? Yo estuve en las indagatorias de Gutiérrez y estuve en el acuerdo de arrepentido que se hace con el fiscal, digamos. Le pregunto porque había un audio circulando, creo que el colega Silvestre lo difundió, que decía que había sido presionado. Tenemos que ir a una tanda, pero le quiero dejar una pregunta. Vamos y volvemos, dale. Yo no quisiera hablar.